Música Música ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no... ¡Esta es v�! ¡Use v�! ¡Use vuela es la verdad! ¡Don tow mi 10-15 horas! Pero es que si es un buen día de 13 horas, ¿Jú me pasa en el día? ¿Listo a ti? ¡Esta es la verdad! ¡In poorz la gente! ¡In pobreza! En france, en africa, en pobreza, o de aquí Nice En mi boca mía. En el fino de la azar de mi 10 años, tu me cites que ya alguna razón de ser presente. Tu me cites que tú no tenemos verdad. Y es que te llamó. ¿Entonces? Ya tú no cambió. En los años de la edad es. ¡Cantando, no obstante, Tu es mi mujer. Tu es mi mujer. ¿Tú eres mi mujer? ¿Tú eres mi mujer? Señor... Mi mujer es mi mujer. Mi mujer es mi mujer. Es como si la magia exista. Seguir. Hay muchos años. Es el tiempo que tú te... Aida me dijo eso. No, 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 no. No, no, no. Cierre. Aida es mi mujer. Ahora te convienes a mi mujer. ¿Quién es de mi mujer? ¿Can Dios hablar? No, si te plait. ¿Por favor de mi mujer? No, no, no. ¿Pero que no heresas? Calle tu me ruedas a veces. ¿Se necesita de mi mujer? Yo tengo una casa que me guste. Yo tengo una casa que me guste. Yo tengo una casa. Yo te guste. No te guste. ¿Por qué te guste? ¡No! 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 Si tu as assistido la maternidad, tu te gustas. Tu te gustes. Si tu me gustes, tu te gustes. Si tu te gustes, tu te gustes. Mais c'est Aïna qui me l'a dit. Et tu as les culots de me dire ça aujourd'hui. Tu as les culots Laetitia. Je t'ai fâché comme un homme. Comme un homme je devais être fâché. Et toi et ton femme, tu devais me supplier. 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 C'est ce que tu devais brandir aujourd'hui. Mais dire voilà. Regarde, c'est ta signature. Toi et moi, on a divorcé. Tu n'as pas ça. Un rêve grave. Qui va signer ces papiers ? Moi. Tu te trompes. Tu te trompes. Je te trompe dans mon corps. Azio lundi, je te prends. Azio mercredi, je te prends le jury. Azio vendredi. Azio mercredi. Azio mercredi. Azio je te prie. Je te prie. Je te prie. C'est plus tard. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no... No, 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 no... Te lo llevo a enseñar, te lo llevo a enseñar... No, no, no... ¿Crees? ¿Qué? ¿Te lo llevo? ¿Hum? No, 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 no. ¡Hasta la vista! ¡Cállate la vista! ¿Esto es así? ¿Esto es así? Mami, no te cuide que la cama se viera en casa. ¿Cállate la cama? No te cuide que la cama se viera en casa. ¡Suscríbete! ¿Puede qué es lo que Dios me ha duele? No, es el señor que me ha duele fermo. ¿Qué es lo que tu as? Pero el señor que esa es la risa ¿es lo que vos dadas? ¿Qué quieres decir? ¡Mama! Ch 내� a mi amorosa. ¿Cómo te obligas a tener esto? Tu te vas aernos. Cuau que te lo que te lleva. Tu siempre dan ella y tengo ella y ella y también te lleves de mi hija. ¡Es un genie como tu estás! ¡No te la leces! ¡Sergea, no te la leces! ¡No te la recuerdo! No te la compréhensas, no me importa eso. ¡No te la recuerdo que tu as vendido un salón de la calle. No, 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 no. No, 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 no No debería ser así seguro de que yo soy aquí. ¿Puedo decirte que yo soy espionista? No, pero... Yo te había respondido ese día que yo no tengo nada a hacer para ti. Espionista no es el nombre que me conviene, pero solo para el gobierno. Desde que te ha contado, yo siempre estaba detrás de ti, como lo sabía. ¿Cómo es eso? Sí, sí. Mi problema es que Dacosta, es gracias a ti, que yo no encuentro con mi vida. Señor Guy, no encuentro nada de ti, gracias a mí. No encuentro nada de ti, gracias a mí. Yo te lo digo y lo repito. Si tú agíssemos así, yo soy sincero, que tú tienes razón. Pero Dacosta, es la vida de tu gran fréa. Pienes. Tú no eres mi gran frío. Tú no eres mi gran frío. Tú no eres mi gran frío. Tú y yo había tenido una relación de dealer. ¿Para qué se retone a usted allí como su mamá? Señor Guy, no tienes nada a mi gran frío. Tenemos 0 dólares a la banca. ¿Ok? ¿Qué es lo que tú y yo? ¿Qué es lo que podría constituir para hacer nuestro negocio de deal? ¿Qué es lo que tenemos en común? 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 ¿Qué es lo que temen común? ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Qué es lo que tenemos en común? Voy a enfonjar mi puerta Para que no te pierdas Prends la puerta Prends la puerta Prends la puerta Tu exagères Prends la puerta Sors Vas-y Vas-y Sors Quit C'est moi qui Prends la puerta Prends la puerta Prends la puerta Si tu continues, je vais mourir ici Je vais mourir chez toi Qu'est-ce que tu crois en moi d'abord ? Tu as tapé ma main à moi Tu as tapé ma main à moi Jusqu'à ses niveaux Va te voir monsieur Jusqu'à ses niveaux Je ne suis pas ton frère Nous l'avons entrepris C'est moi non ? Si c'est toi Aujourd'hui tu gagnes Tu ne peux pas me rattraper toi Je vais me dérouler s'il vous plait Fadio Va Fadio Fadio Vas-y Monsieur Si je mourais Mon sang Sur ton air Donc Je ne sais pas pourquoi tu as ramassé cette phrase dans le livre En tout cas ça ne me dérange pas Si j'aurais ton sang sur moi Serge Serge Et puis dans Ypsom Je n'ai pas besoin de parler avec toi Je comprends que tu n'as pas besoin de parler avec toi Je comprends que tu n'as pas besoin de parler avec toi Je suis là ? Oui Est-ce qu'il y a ça ? Est-ce qu'il y a ça ? Est-ce qu'il y a ça ? Est-ce qu'il y a besoin ? Non c'est pas la peine Est-ce que tu as besoin de parler avec toi ? Ok Mais j'ai besoin de parler avec toi Ne mettez attention Voilà Je suis là Je suis là Tu sais bien comme moi que Tu n'as plus besoin de voir De la même manière Moi aussi je n'avais plus envie d'être ici Pero, sin embargo, no tengo ningún derecho a ir a la parte de acá. Porque cuando yo tengo que ir a la casa, yo no tengo que ir a la casa. Así que yo tengo que ir a la casa. Porque yo tengo que ir a la casa, yo no tengo que ir a la casa. Y yo no tengo que ir a la casa. Pero, quiero te preguntar algo. Pero, quiero te preguntar algo. Y creo que no es imposible de hacer. Si solo tienes que ir a la casa. ¿Puedes no tener que ir a la casa? Que tienes que ir a la casa a la casa. Si tienes que ir a la casa, no tienes nada. 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 No tienes para tener que ir a la casa. No tienes que ir a la casa. No te puedo dar lo que quieras. Porque, ya no te lo satisfais. tu sabes que Serge yo tengo tiempo de hablar de mi pasado tu sabes que tu sabes que mi pasado y desde el principio de mi relación te dije que no si quiero ser sincero y no no en 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 Oh yo sola, si V slots a veces al carreg都 services, tu me prestas TOMORRAS udah lo que tu aj'ceres It no. Te has to ready then. Serge ya tu me servis, esas cosas tienes que rejunciarte. ¿Puedes evitar que la mujer venga aquí? ¿Puedes evitar que la mujer venga aquí? ¿Puedes no llevarla ayer? Hay muchos lugares donde se habitan. No hay necesidad de ver todo esto. Ya terminé. ¿Puedes experimentar? ¿Puedes experimentar? Mimi, ¿pero que si te dejara libre en esta casa, ¿por qué? ¿Porque yo te honoré? ¿Porque me donabas dinero en tu familia? ¿A mí? Yo te dije, si no, no tenía ni idea de te ver a conté de mí, de te ver en esta casa. Y, no sé, no es a ti de me preguntar o de me obligar a hacer lo que hay que hacer aquí, en la casa. Si tú eres un hombre, no 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 eres una decisión. Entonces, yo puedo llevar a quien quiero a esta casa, porque tú le sabes bien. Tú no... Tú no has ni意思 de estar conmigo. Tú no has ni idea. Tú no has ni idea. Entonces, yo creo que mi padre me ha visto en un hombre. Yo también no en iba. Yo he visto mal, yo tengo que ser un hombre, y a la mano que está en istanbul la mignon car son ya 4 y a que tu te vas ayer n'aura que banza n'a que signifique nana zora naitan a etan a y n'est pas c'est comme ça et casa libre n'a qu'oing sécho donc rester là mange fais tout ce que tu veux mais n'est mon pêche pas yausse la maquem Si tu n'aimes pas, tu n'as jamais aimé. Tu es avec moi juste pour camufler tes blessures, camufler ton attitude, camufler ta façon. Tu ne m'as jamais aimé. Il n'est pas bon de rester avec toi. Je te laisse ici si tu l'as si bien dit. Parce que Koko Naïo peut-être ne veut plus de toi. Et qu'il n'y a pas besoin de toi, il n'y a pas besoin de toi. Il n'y a pas besoin de toi parce qu'il n'y a pas besoin de toi. Reste là mais laisse moi faire ma vie. Je crois que tu as compris. Ok? Tu as besoin de quelque chose? Merci. Ainsi. 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 Si yo quería que te guste, no te guste. Porque me emocionó que que el señor D'Acosta que yo he escuchado mucho habló y que yo me he escuchado y que yo me he escuchado por la seguridad me he escuchado el sitio ideal para que yo me he escuchado fue aquí, por mi por la razón me he escuchado y que yo me he escuchado conmigo. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Yo soy, como acabo de decir tanto, mi nombre es el señor D'Acosta. Yo soy licenciado en economía en IPL. Yo hice la formación durante seis meses para ser agente humanitario yo soy yo que yo 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 la porque el diálogo sería mucho más divertido, si vos conoces quién soy. Por encima de todas mis identidades, hasta la época que yo parlo, soy el marido de Laetitia. Me enamoré de Laetitia en mon adivore. Me enviaste mi dot. Vos vayáis a ver sus papas. Conozco su soñor, Aida. Conozco su frío de Panamá. Yo soy un joven. Me hace mal. Me parece que... Laetitia. Me parece muy interesante. Sin por lo tanto, me interrumpir a M. Dacostra. Pero... Cuando se trata, hay una discapacidad... Me hace malos. Cuando se trata, hay un joven tipo de joven. Me hace malos. A mí me hace malos. Me hace malos. Si tu agiras diferente de mí, tu as épousé una mujer, tu as honoré una mujer, tu n'es pas entré par la petite porte, tu n'es pas entré par la fenêtre, tu es entré par la grande porte, tu n'as pas entré par la porte, mais cette femme, en devonnant ta femme au sein de ton foyer, tu te rompes dans mon foyer. Messieurs, il n'y a pas une extrême discordance. Je m'en fait même pas et je me suis dit un peu, on l'a dit, donc mon avion n'est pas me dit. Moi j'ai appris le contraire de ce que vous me dites à l'instant. Oui, tu sais... ¡Ah la vie! Si vous en avez une Dites-le moi Si vous en avez une Dites-le moi Si vous en avez une Dites-le moi Je vais partir Et m'acheter Si vous en avez une Dites-le moi Je ne manque pas La Faf Je ne manque pas La Faf Oui Je ne peux pas Me retrouver Dans la trompe Il y a Bill Gates Il y a Donald le trompe Mais j'ai quand même Quelques billets Dans la compte bancaire Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu Non Je ne peux pas vendre Une femme que j'ai épousée Monsieur Richie J'ai épousée Laetitia Je l'ai aimée J'ai déclaré ça Devant Dieu Devant les hommes Devant les amis Devant sa famille Ma famille Je dis je t'aime Je dis ça Je dis ça Je dis ça Monsieur d'accord Moi j'ai appris Que tu as vendu ta femme C'est ce que je dis Quel est ces besoins financiers Qui peuvent me pousser A moi De vendre ma femme Quand je vous voyais en jeu Je suis confus Je suis confus Peut-être que vous êtes parti Outre Le cadre Au vestibule De mon allocution De mon discours Je dis Que j'étais J'étais un intellectuel J'ai étudié N'est-ce pas Ca c'est son Pour faire comprendre un peu Le sens de la moralité Dont je fais preuve Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors pourquoi ? J'ai juste arrivé ici Pourquoi ? L'autre fois Laetitia Laetitia Je lui ai dit J'ai besoin de parler Avec Monsieur Richie J'ai besoin C'est vrai Attendez Monsieur d'accord Vous êtes un peu trop rapide Vous me dites Que vous Déjà C'est la deuxième fois Parce que Je pouvais avoir peur De venir chez vous Sauf qu'il tombe On a eu Que le baiser A l'Ukouta Laetitia Laetitia J'ai besoin de parler A ton mari Enfin Ton mari J'ai besoin Parce que moi Je n'ai pas besoin De briser Ce que vous avez construit Ensemble Je ne sais pas Combien de temps Ce n'est pas un problème Mais quand même Monsieur Richie Tu me dois Où suis-je là ? Tu me dois Je ne me le trouve pas Tu me dois Cette dot là m'appartient Laetitia 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 Yangabo mo inatonga Kikolo na Yesu Cristo Malopa na ye mokoko Hoywe Zimbabongo inangata Na ye ye kakayende Eya weo Obele yonde Mono ya motue fandaka Netingia moko songolo Mipayangwe tonga mi Mipayelikia e fandi Yangabo mo inatonga Kikolo na Yesu Cristo Milakayende likia Hoywe Zimbabongo inangata Na ye ye kakayende Eya weo Obele yonde